Y varias otras intersecciones en el Callao van a ser también anuladas de oficio. Luego se verán los procedimientos por los cuales habrá que, por supuesto dependiendo de cada caso, ver la devolución. Hoy 30 de mayo, el alcalde del Callao, Pedro Espadaro, anunció que tomó posesión de las instalaciones del Consorcio de Tránsito Ciudadano con el fin de regularizar el tema de las fotopapeletas y así no perjudicar a los vecinos del primer puerto. Como se recuerda, esa empresa estuvo por 16 años a cargo de imponer estas faltas que algunos conductores cometían. Sin embargo, eran consideradas abusivas, pues las restricciones estaban en casi todo el Callao. El alcalde se pronunció sobre la devolución de los que pagaron injustamente las fotopapeletas. Hay medio millón de papeletas que han sido impugnadas. Estas van a ser revisadas exhaustivamente por los abogados. Este tipo de papeletas van a ser anuladas. Las que se han colocado aquí en la avenida Sainz Peña van a ser anuladas de oficio. Y así como ellas, seguramente en varios otros lugares, en varias otras intersecciones en el Callao, van a ser también anuladas de oficio. Luego se verán los procedimientos por los cuales habrá que, por supuesto, dependiendo de cada caso, ver la devolución. Entonces, ya no existirán fotopapeletas al respecto. Pedro Espadaro aclaró que la ocupación de las instalaciones previamente utilizadas por el Consorcio de Tránsito Ciudadano no implica la eliminación de las fotopapeletas, sino más bien una reestructuración del sistema de imposición de multas a conductores irresponsables. También agregó, ninguna fotopapeleta o ninguna papeleta puede tener un fin lucrativo. Lo que había acá es un fin lucrativo. Lo que se va a dar a partir de hoy es que estas fotopapeletas van a ser impuestas justamente a los verdaderos infractores y a los malos conductores. Evidentemente, se les va a imponer papeletas, pero lo que vamos a retirar de la imposición son estas papeletas que inducen a error a los propios conductores, expresó el alcalde Pedro Espadaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!